La titular de Seguridad Pública de la Paz, Ruth de la Fuente Velázquez, señaló que hay un incremento de hasta un 50% en accidentes de tránsito. Indicó que el 100% de los elementos de la Policía de Tránsito estarán trabajando para cuidar las distintas realidades del municipio respecto al tema de alcoholimetría. Nosotros hemos estado realizando operativos de alcoholimetría, ya es un tema que se tiene desde toda la administración. Los denominamos salvar vidas si es posible y su nombre lo dice. El tema nato de esto es la prevención, buscamos por lo menos, nuestra meta es por lo menos realizar un operativo al mes, sin embargo, si las fechas son relevantes, si creemos que va a haber constante flujo de vehículos o alguna festividad, por supuesto que vamos a estar ahí presentes. Para disminuir los siniestros viales relacionados al consumo de alcohol, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal implementó un operativo de alcoholimetría en coordinación con corporaciones de salud y seguridad de los tres niveles de gobierno. La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal reitera que los operativos de alcoholimetría son permanentes y se estarán efectuando de manera regular, con el objetivo de reducir los siniestros viales asociados al consumo de alcohol.